Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso. Vamos a continuar con las actividades que tenemos el día de hoy. Y como lo dijeron, más adelante daremos los resultados. Y bien, pues queremos dar la bienvenida al doctor David Oliva Uribe, director general en Eumex Connect. Doctor David, ¿Cómo está? Muy buena tarde. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. De nuevo aquí con ustedes desde Bruselas. Saludos hasta Bruselas, es un gusto que nos acompañe en esta tarde, en este evento. Y bien, pues para iniciar con su conversatorio, me permitiré leer un poco acerca de su semblanza para todos, para todos los que nos acompañan. Les comento que el doctor David Oliva es egresado del Tecnológico de Monterrey, de Ingeniería en Electrónica y Maestría en Sistemas de Manufactura. Desde hace 16 años vive en Europa y cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación, desarrollo, innovación y educación superior. Realizó dos doctorados, uno en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Hannover en Alemania y otro en Ciencias de la Ingeniería con especialidad en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Libre de Bruselas, esto en México. Es experto ante la Comisión Europea en temas de educación superior, investigación e innovación. Desde marzo del dos mil veintiuno es asesor del Instituto Politécnico Nacional, dando soporte a la estrategia internacional con énfasis en rankings nacionales e internacionales y al desarrollo de políticas y estrategias de impacto en la investigación y la innovación. Asimismo, desde febrero del dos mil veintiuno es asesor de la dirección es asesor de la dirección general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Conacís. En Europa, el doctor Oliva fue secretario general de la Asociación Europea de Profesionales de Electrónica de Potencia y director de estrategias de doctorados industriales en tecnologías digitales dentro del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Desde agosto del dos mil veinte, ha sido invitado a ser secretario general de la Asociación Europea de Tecnologías de Electrónica de Potencia, organismo fundado en el ochenta y nueve. Fue director del Consejo de Estudios Doctorales de la Asociación de Universidades de Europa, representando los intereses de más de doscientas treinta universidades de clase mundial en treinta y cinco países de Europa. Es fundador de la agencia EUMEX Connects, que asesora a instituciones públicas y privadas de América Latina, Europa, y Asia en temas de colaboración efectiva internacional en investigación, innovación y academia. Asimismo, él fundó la región Europa de la red de mexicanos calificados en el exterior, o sea, la red global MX, de la cual es actualmente miembro honorario y asesor de diferentes redes de profesionales en Europa. por lo tanto, pues, es un gusto tenerla aquí y que nos pueda compartir un poco acerca de su experiencia y su trayectoria. Le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias y, bueno, pues, es un gusto regresar a la mañana con todos ustedes. Agradeciendo nuevamente al gobierno del estado de Hidalgo, de ver esta colaboración con el gobierno del estado y el entusiasmo y sobre todo este gran impulso que el gobernador Marfayat le pone a través de todo su equipo. Muchísimas gracias también a Alamán Carranza, encargado del área de planeación de todo el estado y así mismo al director general de SITNOVA, el maestro Alonso Huerta y al equipo maravilloso, el equipo de todos ustedes que están en SITNOVA. Me tardaría mucho en la lista de recorrer todos los nombres, interactuado con ustedes desde hace mucho, pero bueno, hago mención muy, muy, muy rápida a Alejandro Ordaz, a Maraí, a Dayan Lucero y a todos ustedes que nos han, pues hemos venido avanzando esta, pues esta, esta aventura de hacer un desarrollo para el, para el, para el estado de Hidalgo y que este desarrollo se refleje en un, un impacto nacional. Me voy a permitir este, compartir pantalla y por favor me avisen si ya esta pantalla ya se ve. Así es doctor, se ve correctamente. El que dice conversatorio, ¿verdad? Así es. Correcto. Bueno, pues, pues nuevamente muchas gracias. Tengo el gusto de, de conocer a muchos de los que están aquí presentes. Ah, también está aquí Aníbal, también este Aníbal, es un saludo enorme. Y la verdad es que siempre les he, les he dicho desde que toqué por primera vez las, las, las puertas de SITNOVA para poderlos acompañar en, en un encuentro, de hecho, un encuentro este estatal de investigadores, este, que fue 2016, 2017. Eh, y la verdad es que vi un, un estado, eh, con una capacidad de cambio enorme. Vi sobre todo en los, en los jóvenes, en los estudiantes, pues muchos, muchos, muchos deseos de, de salir adelante, muchos deseos de, de, de poder convertirse en grandes científicos, en grandes innovadores, en grandes empresarios. Y la verdad es que desde que hemos estado analizando la, la situación en diferentes estados, hemos visto como el estado de Hidalgo, la verdad es uno de los estados con mayor impulso y con mayor desarrollo en cuanto a esta pendiente, ¿no? Si bien el estado de Hidalgo a lo mejor hace algunos años no era, no era un líder, pero se está convirtiendo en uno de los líderes en innovación. Me ha tocado la, la, pues la fortuna de, de poder vivir, eh, una experiencia muy, muy bonita acá en, en Europa, eh, por más de dieciséis años y bueno, ahora vivo de manera permanente, eh, acá, pero sin, sin dejar de lado el lazo, el lazo con México. Y en todo este tiempo me ha tocado viajar por muchas partes del mundo, este, trabajar con muchas universidades, trabajar con, con la Comisión Europea, con muchas entidades, y la verdad es que cuando asomo mis ojos hacia, hacia lo que está haciendo Hidalgo, la verdad, eh, solamente me queda una palabra más que decirles felicidades y también mucho, 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 eh, mucho ánimo, van muy bien, la verdad, tengan mucha confianza en, eh, terminamos un estudio con las universidades que dependen del sistema estatal, eh, que incluyen las politécnicas, que incluyen, este, las, las tecnológicas, eh, pues muchas universidades de las que ustedes son estar presentes, son universidades con muy alta calidad, a veces no tenemos, eh, la, la fortuna de poder salir y, y ver hacia, hacia ese comparativo que hay de estar en el exterior y revisar cómo estamos nosotros, ¿no? Pero déjenme decirles que con mucha, mucho nivel de, 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 de confianza, con mucha información que he colectado a través de todos estos años de estar trabajando, no solamente en la investigación, sino también en la parte de políticas públicas, que ustedes tienen un estado con mucha potencial, que están desarrollando cosas muy buenas, y que además tienen una alianza muy, muy estratégica entre todas las entidades, sobre todo lo que está haciendo la Secretaría de Educación del Estado, en conjunto con SIGNOVA, para desarrollar en ustedes el espíritu de innovación y de investigación, la verdad es que es muy, muy bueno. La verdad es que cuando me invitaron a este conversatorio y me explicaron que tenía que ser algo, pues un poco más informal, he estado presente con ustedes en muchas pláticas, he estado hablando de muchos temas desde la investigación que he desarrollado por años en, en tema de sensores inteligentes para neurocirugía, en modelación matemática, en tecnologías digitales avanzadas, así como estar hablando en la parte de desarrollo de conservas de innovación, pero hoy quiero, hoy quiero expresar un mensaje, pues mucho más cercano a todos estos jóvenes, a todos estos próximos y futuros científicos e innovadores que nos van a acompañar, y que el día de hoy, pues, se decidieron, o ya desde antes han venido trabajando en desarrollar un proyecto de investigación, pero el día de hoy se celebra precisamente todo ese esfuerzo, todo, todo lo que ustedes han estado desarrollando, para ser revisado, valorado, recibir una retroalimentación, pero el esfuerzo que hoy culmina en, en, en este encuentro regional es un, es un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo que les va a dar a ustedes, pues, mucho crecimiento, y que además, a través de la conversación que tuvieron en, en la mañana, en la conferencia magistral, este, y a lo mejor ahorita en, en este conversatorio, pues bueno, la, la intención es decirles que tienen socios, tienen aliados, el, el estado ha creado muchas, muchas relaciones internacionales, entonces ustedes van a poder alcanzar, eh, puntos de, de contacto, de éxito, eh, de manera muy, muy, eh, pues, mucho más sencilla de lo que nosotros estamos, no saben, obviamente el camino no es, no es sencillo, eh, pero hay muchos más, este, muchas más herramientas, hay mucho más, esta red de trabajo que para ustedes, este, se pone, pues lo ponemos con mucho cariño y lo ponemos con mucho gusto para que nos puedan contactar, está aquí, este, el arroba de Oliva Uribe, en todas las redes sociales me encuentran así, entonces, por favor, me pueden mandar un mensajito, este, y con todo gusto, ¿no? Eh, cuando me, me pongo a pensar, eh, en cuando, cuando era yo niño, y sobre todo me, me pongo a pensar cómo fue el principio de lo que, pues, condujo que yo llegara hasta donde estoy hoy, ¿no? Y en ese principio siempre, eh, vi una cara mucho más, eh, orientada a, a presentarse con dificultades, a lo mejor una cara no muy agradable, estamos hablando, pues, muy cercano a los años, este, pues, yo soy, yo tengo cuarenta y seis años, o sea, nací en mil dos setenta y cinco, eh, entonces, mi, 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 mi infancia, mi infancia corrió en los años ochenta, y era una época muy difícil para México, era una época de muchísimos retos, donde de todos esos retos, pues, nos, nos veía que a lo mejor, este, el principio no nos iba a dar, pues, grandes, grandes oportunidades, ¿no? Y bueno, este, este, soy yo, a los seis años, este, y a estos seis años, yo, yo tuve, pues, el sueño de poder ser científico, y por alguna razón, por el, ya no me acuerdo qué película fue, este, me, me quedó mucho la idea de, de que quería yo hacer un doctor en Alemania, yo quería ser un doctor, este, y quería trabajar en Alemania, y quería hacer muchas cosas, y quería participar en el desarrollo de, de tecnología, y a los seis años, pues, tenía este sueño, un sueño que en ese entonces se veía muy lejano, que de hecho se veía, este, inspirado en grandes, pues, investigadores y grandes innovadores de Alemania, sobre todo de años pasados, muchos de estos nombres ustedes los podrán reconocer, como Alexander von Humboldt, o como el mismo Max Planck, o Friedrich Gauss, ¿no? Este, que, bueno, en sus clases, seguramente los han escuchado, en muchos de ustedes, a lo mejor han tenido la oportunidad de leer sus biografías, y, y bueno, pues, gente tan famosísima como el mismo Albert Einstein, ¿no? Yo creo que no hay científico más famoso que él, pero también hay grandes innovadores, este, como lo es Bertrand von Siemens, que fundó esta compañía tan importante. En general, yo siempre veía que la, que los científicos y la, y la gente en Alemania, pues, podían tener, pues, esa, ese don, ese don que a lo mejor yo no lo tenía, pero que soñaba con poderlo hacer, ¿no? En ese momento yo, yo pensaba que esto a lo mejor era una condición de geografía, que a lo mejor estando en ese lugar yo lo podía desarrollar, o es, y, y, y se me llenaban muchísimas incógnitas, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, pues, obviamente también me tuve que enfrentar a una realidad, yo no soy de una familia de, de altos recursos, vengo de una familia de, pues, de bajos recursos, este, una familia miluchona, que, bueno, durante la marcha tuve que, pues, seguir estudiando, terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, y, y, bueno, pues, siempre, siempre hubo dificultades para que yo pudiera ver materializado la oportunidad, a lo mejor diga, hacer un posgrado al extranjero, ¿no? Este, pues, falta de recursos, obviamente, me casé, este, pues, empezaron también, digamos, crisis, yo solamente hablaba un poquito inglés, y la verdad, pues, había muchos, este, había más cosas en contra que a favor de, de, de poder realizar estos sueños, ¿no? Adicionalmente, pues, bueno, cuando yo hacía una valoración sobre cuál podía ser mis posibilidades, pues, yo veía un cuadro en blanco, ¿no? Pero un cuadro en blanco que no sabía ni cómo llenar, y adicionalmente, pues, pues, había mucha gente alrededor que te decían cosas que a lo mejor no te animaban del todo, ¿no? Y lo que otros me decían, como, cuando yo les decía, bueno, pues, mi ilusión es ser científico, ¿no? Pues, bueno, pues, a lo mejor, dice, pues, piénsalo, ¿no? Porque, ¿de qué vas a trabajar, no? Se reían a veces, ¿no? De que, pues, bueno, vas a llegar al doctorado y después, ¿qué vas a hacer? A lo mejor, no, no estás pensando en trabajar en el mundo real, ¿no? Este, pues, muchas, pues, muchas, este, muchos comentarios que a lo mejor, este, hoy en día todavía se llegan a hacer, pero que que lo tenemos que ver de una manera que nos tiene que inspirar en una forma diferente, ¿no? Nos tiene que dar risa para decir, independientemente que alguien se quiera burlar de este sueño que yo tengo de ser científico, de ser investigador, de ser innovador, yo lo puedo lograr, ¿no? Entonces, sí, 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 es bien importante, pues, ir viendo que las oportunidades a veces se pueden ser limitadas, que a veces puede ser difícil, pero eso no es, no es un, no es una, este, un obstáculo para poderlo lograr, ¿no? Pues, decidí pensar muchísimo en cuál iba a ser mi futuro, a lo mejor hice una introspección, pues, bastante fuerte, que a lo mejor se resumen en, 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 en de veras, echarlo a los dados, pero los dados cada vez que los echaba siempre me daba un solo resultado, que era trabajar duro, estudiar más, aprender inglés, aprender alemán, y empecé a ver cosas que, que yo necesitaba para poderme ir. No me fui desde joven, de hecho, me fui a Alemania a, a poder hacer mi primer doctorado a la edad de 30 años, después de haber trabajado en industria, después de haber trabajado en universidades en México, pero siempre veía que esos obstáculos se podían ir, ir avanzando solamente con, con, con dos palabras, ¿no? Que es trabajar duro, trabaja duro, trabaja duro, trabaja duro. Y me volví muy necio, la verdad es que me volví bastante necio, y en este caso, pues, este, pues, yo les traigo estos cinco elementos que, la verdad, me ayudaron muchísimo al ser necio para, para no dejarme vencer. Recuerden, tenía 30 años y todavía no me podía ir, todavía no podía lograr ese sueño, todavía estaba lleno, pues, de, de muchas situaciones en las cuales, a lo mejor, no veía cómo resolverlas, ¿no? Eh, pero bueno, en este punto de ser necio, pues, bueno, lo que hice es, pues, no hacer caso a comentarios de personas negativas. Me establecí un objetivo, eh, que era, quiero ser mi doctorado en Alemania, quiero ser investigador, quiero, eh, tener, este, un, un, una investigación relevante, y repetirlo todos los días. Me concentré en lo que era útil, y lo que no era útil, lo dejé de lado, eh, y sobre todo, me puse a investigar cómo otros lo han logrado, ¿no? Este, eso me ayudó muchísimo, empezar a ver, empezar a, a buscar otras personas, a ver cómo ellos habían llegado a, a, a lograr ese, esa formación doctoral, cómo habían llegado a lograr esos investigadores, y hoy, y en esa época, pues, era también un reto, porque no teníamos redes sociales, no teníamos, teníamos una limitación de internet bastante fuerte, eh, entonces, era mucho, era mucho tratar de hablar por teléfono con el conocido de algún conocido de algún conocido, ¿no? Y tratar de, 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 de ir colectando cómo ellos se habían logrado. Ustedes tienen una ventaja muy fuerte, que es, eh, ya tienen redes sociales, tienen cercano a través de, de las acciones que está haciendo CITNOVA, pues, toda una red de mexicanos, eh, que están en más de cincuenta y dos países, que sea el punto, sea el sueño que ustedes quieran lograr, lo pueden, pueden encontrar una persona que ha hecho algo semejante a lo que ustedes desean. Contáctenlo, platiquen con ellos, a través de CITNOVA ustedes pueden tener una oportunidad única de tocar cualquier punto del mundo, y sobre todo, tienen que escuchar a su ser interior, ¿no? Tienen que decir, si ese es mi sueño, pues, bueno, este, a trabajar duro, nuevamente, no desilusionarse de muchas cosas, ¿no? Eh, pues, bueno, hace seis años, la verdad es que decidí, este, pues, dejar, dejar mi trabajo, un trabajo que ya me llevaba en una carrera exitosa, eh, que a lo mejor me pude haber quedado ahí, pero, dije, mi sueño lo tengo muy bien planteado, eh, busqué la oportunidad, y, dice, hace seis años me, eh, decidí, este, moverme a Alemania, ¿no? Eh, ahora estoy en Bruselas, como digo, que es otro país, pero bueno, empecé en Alemania, eh, y en este punto, pues, eh, llegar a Alemania también fue, eh, pues, un borrón y cuenta nueva. Todo aquello que yo pensé que, que era un, un factor de éxito, un factor de reputación que yo tenía, encontré que en este país, en este, en este nuevo país, pues, bueno, tenía que empezar de cero, tenía que volver a convencer a la gente, tenía que volver a, a, a demostrar con trabajo quién era yo. Llegué a un instituto de investigaciones donde no era el único extranjero, era el único, bueno, más bien, no era el único mexicano, era el único extranjero, o sea, todos eran güeros, pálidos, y yo. Entonces, sí me costó muchísimo trabajo, nadie me quería hablar en inglés. Eh, llegué, pues, con un nivel de alemán bajo, este, llegué con un nivel de inglés, pues, yo creo que, bueno, porque me puse ese objetivo, eh, que fue lo que me rescató muchísimo el idioma, pero me puse, eh, de inmediato a aprender el idioma por mi cuenta, ¿no? Y esto, pues, me llevó a, a, incluso que el día de hoy, pues, puedo escribir artículos, puedo, este, dar conferencias, eh, no solamente en inglés, los puedo dar en alemán, los puedo dar en irlandés, eh, y bueno, ya estoy ahorita también, este, afinando la parte del francés, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, la parte de los idiomas es un mensaje que les quiero dejar, es, es súper importante que perfeccionen su inglés y que tomen en cuenta que poder salir hoy en día es una situación más sencilla, sí, pero que también requiere mucha preparación. De conocer solamente el Estado de México y un poquito el Estado de Hidalgo, la verdad, este, no, 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 pues, como una persona no, no, no tuve oportunidad, bueno, conocí un poquito el Estado de Morelos, pero más allá no, no, no había salido mucho. Y bueno, pues, eh, de, de México, pues, tuve la oportunidad de conocer Alemania y empecé a trabajar muy duro en, en haciendo investigación doctoral y empecé a, a tener avances, empecé a tener logros y eso me llevó, pues, con la, la posibilidad de ir colaborando con gente de, de, de muchos lados y, y, y que además me permitió, pues, participar en muchas conferencias internacionales, poder, eh, tener, eh, movilidad, el hecho de tener, ir a trabajar a un centro de investigación por una semana, dos semanas, y así se empezó a, a replicar la cantidad de países que, que, que pude, pues, que pude recorrer, que pude visitar y, y bueno, después, eh, tuve la oportunidad de empezar a, a trabajar como director de un centro de investigaciones, más adelante pude trabajar, eh, en la parte de políticas públicas, y el número de países, eh, eh, que empezaron a crecer, pues, eh, o que empecé a visitar, o que empecé a tener relación, se multiplicó, ¿no? Cuando miro dieciséis años atrás y miro el mapa al día de hoy sobre todos los, los países y todas las ciudades en las que he estado, pues, me, me siento muy contento de no haber, eh, dejado atrás, de, dejar, de ser necio, ¿no? Eh, pues, bueno, eh, me ha tocado, solamente a lo mejor me, me falta visitar Australia, pero incluso hasta a Hawái me, me ha logrado tocar algunas conferencias, ¿no? Entonces, pues, esto ha sido una de las ventajas de, de poder estar en un entorno internacional, de ser investigador, y de, y de, de siempre llevar una identidad mexicana de una persona que trabaja mucho, que tiene una creatividad fuerte, y que no se deja vencer. Eh, pues, bueno, creo que, que han, que los logros, los, los, los he consolidado, logré terminar estos dos doctorados, eh, uno en Alemania, otro en Bélgica, eh, pues, bueno, el, el ser científico también me ayudó a conocer muchas partes del, del mundo, eh, no solamente a nivel de, de turismo, pero también a nivel de, de, de universidades, de investigación, de culturas, de trabajo, pero bueno, también conocer, eh, lugares que a lo mejor solamente podía yo ver en internet o, 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 incluso en libros, porque yo veo todavía una época en la que había muchas cosas en libros, pues, bueno, pues, era, era difícil, ¿no? Los foros en los cuales he dado conferencias, pues, me han dejado también muy, pues, muy, muy buenos obras de boca, lo que ustedes alcanzan a ver en la esquina superior izquierda, es el, es el, es el primer teatro donde Shakespeare puso una obra, eh, en la donde decía, aquí me tocó ser el conferencista magistral de, eh, la asociación de escuela, de, bueno, de la asociación de programas de posgrado del Reino Unido. Estuve dando una conferencia a más de 300 universidades, eh, no solamente al Reino Unido, también en este, en Europa, y venían también de, 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 de Australia, en Nueva Zelanda, y me tocó ser el, el orador principal en este, en este teatro que se, que, en el que Shakespeare tuvo la, 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 la oportunidad de poner su primera obra, ¿no? De, de teatro. Eh, y bueno, pues, eh, en todo esto, pues, eh, mi, mi mensaje para que podamos tener una conversación es, eh, sí, tienen que pensar mucho en el, en el futuro del trabajo, tienen que ver que la digitalización es importante, que muchas cosas van a ocurrir, eh, que tenemos una situación crítica, tenemos una verdadera situación crítica, porque además de la pandemia, pues, bueno, asociado a esto, vienen muchos retos económicos, pero además viene un cambio, eh, eh, global inevitable, y que tenemos que, que trabajar con él, y que tenemos que, que ser, eh, pues, eh, pues, muy unidos como región, muy unidos como ustedes en el estado de Hidalgo, como país, y en el mundo, pues, para poder vencer lo que es el cambio climático, ¿no? Sus universidades están, están llegando a un nivel de, de desarrollo muy fuerte, eh, se ha tratado, y se ha llevado muchísimo la, creo que es la inspiración de estas universidades que van avanzando muy, muy bien para que logren un paso más adelante, que es que se suban a ser una universidad de cuarta generación, que se vuelvan líderes del impacto social, pero para esto necesitamos un trabajo fuerte, no solamente a nivel de las instituciones, pero también a nivel de ustedes. Ustedes ahorita lo están haciendo muy bien, están en un encuentro de investigadores, están siendo apasionados de sus proyectos, entonces, hay cosas de gran valor que ya están ustedes haciendo. Y bueno, pues, lo que vamos a hacer juntos es lograr transformar a las universidades a través de que ustedes puedan ser habilitadores de creadores de valor, de que se monten a la parte de la innovación, y sobre todo, que cada uno de ustedes, los jóvenes, se vean como un egresado triple I, ¿no? Un egresado triple I es, pues, bueno, que tengan un componente internacional. Internacional no siempre es necesario que, que sea salir al extranjero, pero también cuando el, cuando CITNOVA, cuando la, la Secretaría de Educación trae gente del extranjero, vayan a las conferencias, interactúen, tengan esos contactos, hoy en día se puede hacer muchos contactos a través de redes sociales, de correo electrónico, traten de tener todo eso. También el, el, el trabajo interdisciplinario, no solamente piensen en una sola disciplina, piensen en trabajar, en trabajar en equipo, y cuando trabajen en equipo, busquen gente que está en otras áreas del conocimiento. Y también vean que la parte intersectorial va a ser muy importante. Trabajar con la industria, trabajar con el sector público, trabajar con la sociedad organizada, va a ser altamente importante. Yo dejo hasta aquí este breve mensaje para que podamos iniciar una serie de preguntas y respuestas, y bueno, no sé, este, a quién le regreso la palabra para que podamos tener estas, estas preguntas. Claro que sí, doctor, pues les comentaba que en el chat no pueden ir poniendo su nombre para, pues en orden en que lo vayan poniendo, ir cediéndoles el uso de la palabra, entonces no sé si alguien puede escribir para que comencemos ya el diálogo. Bueno, que se animan, pues bueno, le doy un saludo a Belén Aguilar, que también le mandó aquí un mensajito. Pero adelante, de veras, lo que ustedes quieran preguntar, algún tip, cualquier cosa, pues pónganlo aquí en el chat, o levanten de una vez su micrófono y hagan la pregunta al aire. Así es, por ejemplo, ya tenemos a el primer participante, Isaac Lucas. Isaac, ¿cómo estás? Adelante. Hola, buenas tardes. Primero, agradecerle al doctor David por su plática. Interesante. Y bueno, por esta oportunidad de poder estar abierto a las preguntas, ¿no? Bueno, quisiera que nos dijera primero, ya que pues ha estado en varios países, en Alemania principalmente, ¿qué fortalezas le ve a la infraestructura, por ejemplo, aquí de tanto educativa como de el SIDNOVA en Hidalgo, para poder crecer, ¿no? Para que identificamos dónde empezar nuestro crecimiento, ¿no? Bueno, y algún consejo sobre nuestros puntos de oportunidad, ¿no? Sí, con mucho gusto, Isaac. Mira, el gobierno del estado de Hidalgo ha estado invirtiendo, la verdad, en mucha infraestructura. Me ha tocado ver todo lo que están haciendo. Por ejemplo, un gran acierto es este laboratorio, una incubadora de negocios biotecnológicos, que creo que va a tener mucha relevancia. También todo lo que logran tener a través de este programa de formación que tiene Hidalgo, que tiene con Harvard, por ejemplo, pues también da muchas fortalezas, ¿no? En las universidades, muchas de ustedes, en las universidades, pues bueno, tienen un gran trabajo que se acerca a las capacidades regionales, que están, tienen capacidades regionales en la parte de agricultura, tienen una gran capacidad en la parte industrial, también tienen grandes capacidades de energía. Entonces, creo que es importante que traten de generar relaciones de cooperación internacional que estén muy cercanas a las capacidades regionales que tienen, ¿no? El consejo que más fuerte es que sus alumnos, pues de veras, se monten más al énfasis de estudiar el inglés para que sea mucho más cercana a la posibilidad de interactuar con esto. En nivel de preparación, lo que me ha tocado ver es que los estudiantes del estado de Hidalgo vienen bien preparados. Tienen un buen nivel de matemáticas, tienen buenos niveles de ciencias, tienen buenas habilidades de presentación. A veces todo esto se puede encontrar una limitación cuando nos da un poquito de pena, ¿no? Por no podernos expresar bien en otro idioma. Pero sí vienen bien preparados, ¿no? De hecho, las universidades que ustedes tienen están listos para que un egresado de licenciatura pueda tomar un posgrado en el extranjero. Capacidades de investigación están desarrollando bastante. Creo que lo que hace falta es generar pues redes más sólidas y esas redes sólidas se pueden ir planteando cuando se cambia la mirada sobre con quién deseo cooperar. A veces planteamos mucho la idea de tratar de cooperar con los mejores, ¿no? No es tanto eso, es cooperar con quien está haciendo algo cercano a lo que ellos están haciendo, quien está persiguiendo y ver que hay diferentes variantes. A veces nos conviene más, más que tratar de seguirle el paso al mejor, es ir con alguien que vaya creciendo a nuestro lado y entre los dos crecer más rápido. Entonces, sí, es, es, este, que, que tomen mucho la ventaja que hay que a través, este, de, pues de Sinova y también de, de los contactos que se hace ahorita con la misma secretaria, las mismas universidades, pues traten de, de, de encontrar estas, estas fortalezas de trabajar en equipo, ¿no? También otro punto que les, les, les comento, está en muchas capacidades, yo creo que hay que ser muy estratégico en el sentido de ver hacia dónde se van a ir llevando las necesidades, no solamente del Estado, sino del país, y apostarle por ese lado, ¿no? A veces, eh, malentendemos que la, que la autonomía o la, la libertad académica está en hacer lo que queramos, y la verdad es que a nivel mundial nadie hacemos lo que queremos, hacemos lo que se necesita. A veces se piensa que, que, por ejemplo, ha habido a veces pensamientos sobre decir, no, pues es que a lo mejor el gobierno nos quiere decir que investiguemos esto, no es eso, es, es que en, a nivel Europa, por ejemplo, todo está etiquetado, y nosotros tenemos la libertad dentro de esa área de movernos, ahí nos, ahí está nuestra libertad académica, pero todos impactamos en esto, y por qué lo decidimos así, porque esto nos va a dejar un, un beneficio a la sociedad. Entonces, eh, sí, sí, sí vale la pena pensar que a veces nos tenemos que montar un poquito en dónde dejamos impacto, y en, y en un mediano, y en un vamos a tener mucho mejores resultados que cuando estamos dispersos, ¿no? Eh, no sé, Isaac, si respondí tu pregunta, de todas formas quedo abierto por los canales que ya conocen, y si, y si tienes, eh, que platiquemos más, pues también le puedes pedir a, a Maraí, este, mi correo, mi, mi WhatsApp, y con todo gusto, ¿no? Eh, tenemos a Ailín. Muchas gracias. Ailín San Nicolás. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, personalmente, ¿cuál considera que fue su clave del éxito? Y cuál es el mayor consejo que nos podría dar a nosotros como estudiantes? Mira, te voy a ser bien, bien honesto. Muchas veces me quería echar para atrás. Porque cuando me fui, fue bien duro. Este, me fui y no entendía en una sola palabra a veces, este, digo que me aprendí muy poquito alemán y llegué a una ciudad donde, pues, sí, la gente podía hablar inglés, pero en una área turística, ¿no? Pero en general en la calle, en la carnicería, en cualquier lado, todo el mundo me hablaba en alemán. Toda la gente profesional pensaba que me podía hablar en alemán. Y fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil para mí entender que tenía una debilidad. Otro punto también fue cuando me quedé echar para atrás, es de que, pues bueno, pues México en esos años, no, 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 ya por un poquito todavía aún, pues todavía no tenía una presencia, ¿no? La gente está interesada en colaborar con un extranjero que fueron los chinos, que fueron los de India, ¿no? Entonces, es pues tener mucha, mucha tolerancia a la frustración. Yo creo que fue una clave del éxito. Ser muy resiliente, como le dicen hoy. Pero yo lo diría de una forma un poquito más folclórica. Entonces, es agarrarse los calzones y seguir adelante, ¿no? O sea, no dejarse, no perder de vista que sí sabemos que a lo mejor a veces son problemas de comunicación y en muchos casos los éxitos que empecé a lograr fueron cuando entendí que no debía de pensar en mí, sino pensar en cómo el otro debería recibir mi trabajo, mi mensaje y lo que yo quería dejarles, ¿no? Obviamente, también otra de las cosas que es, que me funcionó bastante es ir aprendiendo un poco más. Si en el doctorado tenía que investigar esto y esto y esto, a la par yo me ponía a buscar otras cosas que eran más interesantes también. O sea, siempre tener un punto de conversación. Otro punto que me ayudó muchísimo es pensar que no solamente es ir al extranjero a hacer estudios, es ir a desarrollar una red profesional. Entonces, y una red profesional significa tener contacto con la gente de mi edad, con la gente, no solamente con profesores, sino con la gente de mi edad, conservarse relaciones, este, saber que en una relación profesional es, a veces, es dar para poder recibir, es dar para poder recibir. Y bueno, pues uno de los, de los puntos que ahora puedo a lo mejor explotar más, y lo podemos decir con esas palabras, es que tiene una red sólida muy fuerte, que la gente pues tiene mucha, mucha confianza en mi reputación, en mi forma de trabajo. Pero sí, este, digamos, pues creo que de las cosas más importantes es, nuevamente, romper una barrera, la barrera cultural del idioma, es, y yo creo que lo pueden lograr mucho con el idioma inglés. Soy muy persistente con eso porque la verdad, eso ya, eso ya nos quita una barrera. La segunda, pues bueno, estar, estar dispuestos a empezar de cero, ser como les dicen hoy en día, muy resiliente, pero es simplemente, pues no agüites, ¿no? Este, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, y sobre todo, pues ahora, en esa época, pues me pasaban muchas cosas que a lo mejor ahora son muy comunes, ¿no? Afortunadamente ahora hay muchos foros en los cuales uno se puede expresar como joven investigador y decir, bueno, es que me pasa a esto, a esto, a esto, y la verdad es que ya la gente empieza a apoyarte muchísimo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Ailín, ¿algo más que guste agregar? Por el momento, no, muchas gracias. No hay más anima. Sí, adelante, David. Hola, doctor David, un gusto conocerlo y un placer escuchar su conferencia. De verdad que a veces esto es lo que nos hace falta como jóvenes, como profesionistas jóvenes que estamos iniciando en este ámbito, ¿no? De la investigación, me llamó mucho la atención, del comentario que hizo ahorita, hay que ser persistentes y constantes, ¿no? Y algo que me, que me surte una duda fuerte es respecto a las colaboraciones de la triple I, ¿no? Internacionales, interdisciplinarias e intersectoriales. Nosotros, como jóvenes investigadores, ¿cómo podemos llegar a lograr tener una colaboración internacional con, pues vaya, con todas las organizaciones que, pues, ustedes me imagino que, pues, ha trabajado, ¿no? ¿Cómo, cómo sería el vínculo, el enlace para que nosotros pudiésemos trabajar en redes de colaboración activa para proyectos de investigación, estancias de investigación de los jóvenes, proyectos, etcétera? ¿Cuál sería como la vía que usted nos pueda recomendar? Y claro, también, este, un acercamiento y vamos a tomar la palabra, vamos a pedir sus datos de contacto para posteriormente, este, pues vaya a conocer más sobre Eumex Connect para, pues, bueno, establecer alguna colaboración. Oh, con gusto, de veras, este, a veces, no me lo toman tan en serio, pero de veras si me escriben en las redes sociales siempre les contesto, ¿no? A veces están mal jóvenes, pero me acuerdo de Jacobo Zabludowsky cuando lo corrieron de la tele y se fue al radio, ¿no? Y decía, y yo contesto. Pues igual yo, en las redes yo contesto. Entonces, este, no, sí, este, con mucho gusto, Lady, va a ser un gusto poderlos apoyar en que puedan establecer estas colaboraciones, este, pues, internacionales e intersectoriales, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Es, digamos, una pregunta sencilla y compleja de responder al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que parte mucho de que planteen los objetivos que quieren alcanzar, ¿no? Objetivos sobre dónde quieren hacer impacto. Ahorita, mucho de la, mucho del cambio que hay en el extranjero es que pasamos de cumplir indicadores a generar impacto. Cumplir indicadores es decir, bueno, pues vamos a investigar porque necesitamos sacar dos papers al año, pero vamos a investigar porque necesitamos graduar tres alumnos. No, lo que ahora se plantea es, pues, tenemos ciertos retos, ¿no? Tenemos, este, que, que a lo mejor ser más eficientes en baterías para los autos eléctricos, ¿no? Tenemos que ser, tenemos que tener mejor posibilidad de hacer recolección y tratamiento de aguas. Tenemos que generar tecnología para limpiar los océanos. Entonces, hay, por ejemplo, ahorita una de las cuestiones que es muy semejante a la parte del estado de Hidalgo, en muchas regiones, no en todas, obviamente, es la parte de agronegocios. Regiones que tienen menos capacidades que el estado de Hidalgo, están generando más capacidades, este, en cuanto a la producción de agronegocios, porque se están planteando objetivos, se están planteando objetivos concretos de qué quieren lograr con la parte de agronegocios. Uno, pensar, la agricultura, pues, se puede volver realmente a un negocio rentable, productivo y sostenible, que no tiene que estar peleado con el medio ambiente, que puede generar, este, también alcances internacionales si nos montamos a la transformación digital, ¿no? Entonces, pues, bueno, cuando, cuando una región tiene la capacidad de reunirse, platicar, que puede ser las universidades, o a lo mejor productores, y decir, ¿por qué no tratamos de convertir en esto en una más productiva? Ah, bueno, pues, en ese momento, se pueden generar relaciones internacionales, pues, para que los jóvenes, algunos, estarán estableciendo pláticas, movilidad, o a lo mejor, generarles webinarios, para que entiendan, pues, qué es lo que se hace en investigación. Otros, pues, para que entiendan cómo se está moviendo la transformación digital, por ejemplo, un tema muy fuerte que estamos moviendo en un mes, en colaboración con, con Citnova, es el tema de blockchain. Este, y en el tema de blockchain, a veces se ve solamente la parte de criptomoneda, pero si vieran que, que uno de los grandes, de las grandes ventajas y de la gran posibilidad que tiene el Estado de Hidalgo es subirse a blockchain, pero en agronegocios. Hoy en día, se ha transformado tanto el, la, la forma en cómo percibimos nosotros los alimentos, qué es lo que buscamos de los alimentos. Ya tenemos ciertas demandas fuertísimas sobre lo que buscamos del alimento. Necesitamos saber de dónde viene, necesitamos saber, pues, bueno, cómo fue producido, necesitamos saber muchas cosas. Eso es lo que nos importa y como consumidores. Ustedes, a través, por ejemplo, de cadenas de blockchain, pueden hacer trazabilidad. Si hay, si hubiera, por ejemplo, alguna, alguna plaga, alguna infección, alguna, algún problema, por ejemplo, producción de carnes, con blockchain, pueden hacer la trazabilidad para no cerrar todo el mercado, para no cerrar toda la producción, simplemente cerrar el punto donde la trazabilidad les da. La parte de, pues, de, de tecnologías, de, de lo que se le llama la, la cuarta, la cuarta industria 4.0, pues, nos ayuda a generar, pues, fórmulas más eficientes de riesgo, internet de las cosas, nos ayuda en muchos, en muchos puntos. Entonces, ese es un punto, la parte de agricultura, ¿no? La parte, por ejemplo, de, de, de producción industrial, pues, están trayendo nuevas empresas, ¿no? Pero esto demanda que ustedes, en los, en los jóvenes, pues, haya mucho más desarrollo de competencias digitales. ¿Por qué? Porque ahora toda la automatización, todo lo que es la programación, uno se tiene que ser adaptable, tiene que manejarse con robótica, tiene que manejarse con inteligencia artificial. Hay un punto fuertísimo también, este, están teniendo gente muy bien preparadas en matemáticas. Apuesten a las tecnologías digitales profundas. Estas demandan, este, a analíticas avanzadas, a cómputo en la nube, pues, demanda computadoras, demanda, este, recursos, pero no demanda que se estén moviendo. Entonces, sí pueden ustedes generar, y se requiere mucho, mucho pensamiento analítico. La verdad es que una de las grandes cosas que, que, que se está viendo en el mundo de la innovación, es que la innovación ya dejó la etapa de, de, de estar, eh, llevando temas de desarrollo de app, de apps, desarrollo de websites. O sea, ahorita ya estamos en una maduración donde la, la forma de hacer la competencia es a través de agregar resultados de la ciencia, ¿no? Entonces, eh, en todo esto, pues, ustedes, eh, tienen un canal, bueno, de hecho, yo podría decir que son dos canales muy importantes. Uno es la misma Secretaría de Educación y el otro es el SITNOVA. Tienen dos canales fuertísimos para tocar cualquier punto. También otro es, pues, hagan, hagan, hagan tanques de ideas. O sea, lo que se llama el Think Tank. Inviten a gente con, pues, como un servidor que, que a través de, con, con Alejandro Ordaz, con Maraí, pueden, este, con Dayan, pueden tocar la puerta de cualquier mexicano en 52 países. Eh, e invítenle a una plática y decíganle, estas son nuestras ideas, ¿cómo las ves? Y, y en nuestro expertise les vamos a decir, mira, esto funciona, esto va para acá, esto va para acá, y aprovechen, aprovechen y saquen provecho que estos mexicanos, eh, no solamente, eh, pues, lo hacemos, digamos, con gusto, estamos deseosos de hacerlo. O sea, a veces nos quedamos un poco con, con esa, como con esa cosita de por qué no nos, por qué no nos volvieron a buscar. O sea, por qué no, 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 por qué no seguimos trabajando. Entonces, este, pues, vean, por ejemplo, que este tipo de conocimientos también se va valorando. O sea, eh, cuando a mí me piden una, una valoración en la Comisión Europea, pues, el, el, el costo que yo tengo por hacerlo es alto. Pero para ustedes es, es, es una donación, es, 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 es un, es una aportación, porque como país nos tenemos que ayudar. Esta red de mexicanos, eso hace, o sea, esta hay un montón de conocimiento que si ustedes lo tuvieran que comprar sería imposible, pero está totalmente accesible a ustedes. Aprovechenlo. Eh, y sean necios, sean necios. Muchas gracias, eh, doctor, por sus comentarios. Claro que los vamos a tomar en consideración. Jóvenes, este, aprendamos mucho del doctor y pues tómenle la palabra, escríbanle. Todos estos proyectos son muy buenos, entonces pueden tener, pues, buenos resultados, este, al final. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, muchas gracias a todas y todos quienes participaron y también las gracias al doctor David Oliva por participación, por su participación en este encuentro regional. Eh, vamos a ceder el uso de la palabra al maestro Alejandro Ordaz, que le tiene un mensaje, doctor. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar en este día tan importante para la región Valle del Mezquital, y pues aquí en mi pantalla principal aparecen muchas caras conocidas, y quiero no omitir a ninguno de todos ustedes que nos han hecho favor de acompañarnos el día de hoy, de manera especial al buen amigo David Oliva, que ha contribuido de manera muy proactiva y muy asertiva al fortalecimiento del ecosistema estatal y regional de innovación, al cual hacemos extensible este reconocimiento de todo el SIDNOVA, y que hemos trabajado bastantes proyectos ya aquí en beneficio de este ecosistema, sobre todo también a todas las universidades que tienen mucho que otorgarle al estado de Hidalgo, desde sus perspectivas regiones, desde sus perspectivos municipios, y fortalecer lo que hemos comentado en muchos espacios acá con la mayoría de todos ustedes, cómo generar ese tipo de alianzas entre instituciones para poder hacer investigación colaborativa, investigación abierta, innovación social, economía circular, fortalecer la economía y el desarrollo del conocimiento, pero con aplicabilidad a minimizar o a hacer más plana los problemas que tenemos en el estado de Hidalgo, y fortalecer el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer, y para muestra de ello es todo este tipo de encuentros y de trabajos de investigación, desde la perspectiva de todos y cada uno de ustedes, jóvenes investigadores, que sin lugar a dudas, si nosotros hacemos un trabajo multidisciplinario e interinstitucional, estaremos aún fortaleciendo más este tipo de impactos que nosotros podamos tener en las regiones. Entonces, el compromiso que nosotros podemos generar ante todos ustedes como Sinova es fortalecer aún más estos espacios de articulación, de convivencia con expertos en investigación, con expertos que han tenido otro tipo de experiencias, tanto en México como en el extranjero, para orientar a estos jóvenes investigadores a proseguir en su formación y transitar de la licenciatura a la maestría, al doctorado, a generar nuevas líneas de investigación. El hablar de tecnologías profundas, como yo lo había dicho David, no es simple y sencillamente un mensaje, es fortalecer y reformular y reconstruir o construir nuevos cuerpos académicos, nuevas líneas de investigación que vengan a contribuir al desarrollo del Estado. Entonces, esa transición de universidades y de instituciones de primera generación hacia instituciones de segunda, de tercera y de cuarta generación, involucran toda esta modificación de estructuras al interior de las instituciones. El mundo y la tecnología está avanzando a pasos súper agigantados, entonces la brecha tecnológica de los países emergentes como el de nosotros, en torno a países desarrollados, cada día se va abriendo más. Tecnologías emergentes del futuro es más complejo todavía porque un algoritmo que funciona hoy, en media hora ya puede estar obsoleto. Son situaciones que van cambiando de una manera muy vertiginosa y el Estado de Hidalgo, en coordinación con esta red global y con todas las instituciones, con todos los recursos y capacidades que tenemos en el Estado de Hidalgo, en el país y en el mundo, podemos generar este tipo de sinergias que nos permitan transitar a nuevas maneras de entender los contextos sobre los cuales estamos generando conocimiento y su aplicabilidad en los contextos locales. ...del mensaje y seguir impulsando desde el SILOVA, desde todas las instituciones, una alianza por generar conocimiento y generar conocimiento nuevo, el poder estar articulando este tipo de espacios que nos permitan interactuar con cuerpos académicos, con investigadores y sobre todo con instituciones que toman las decisiones para generar X o Y investigación. Felicitarlos, la verdad estuve en la disertación hace un ratito de los trabajos de investigación que ustedes hicieron, es una labor súper titánica que tienen los evaluadores y luego llegar a esos consensos para otorgar esta esta premiación, la verdad, genera mucha mucha experiencia ya en este tipo de encuentros que ya llevamos bastantes en el estado de Hidalgo y seguiremos incrementando este número de encuentros y esta interrelación sobre todo de instituciones de educación superior. Entonces nuevamente agradecerles, jóvenes, siéntanse orgullosos porque el escribir o empezar a escribir un documento. Quiero aprovechar el espacio para saludar a la doctora Leidy, que por ahí me dio clase en alguna en alguna materia del doctorado, este, y me hizo temblar por ahí en un coloquio de manera muy, muy positiva, entonces este doctor agradecerle que que el día de hoy se encuentre por acá con nosotros, igual que todos los amigos, que híjole, pues prácticamente nos conocemos aquí todas las universidades en el estado de Hidalgo, entonces la verdad agradecerles y este que damos a sus órdenes las colaboraciones, como ya lo comentó David, que quieran que nosotros hagamos y que prácticamente todas las instituciones pertenecen al nodo Hidalgo, con mucho gusto, están abiertas las puertas para seguir haciendo estos enlaces con mexicanos altamente calificados, con hidalguenses altamente calificados en el exterior y con todas las instituciones. Enhorabuena, nos da muchísimo gusto que el nivel que se está presentando en esos trabajos de investigación a su grado académico en el cual ustedes están desarrollando, son muy buenos trabajos, pero sobre todo empezar a escribir es algo muy difícil de hacer, la verdad, se los digo que cuesta mucho el tratar de escribir unas ideas o algo y sobre todo defender los análisis de resultados que ustedes han hecho con los evaluadores y de frente es algo muy complicado. Muchas felicidades a todos, la verdad, y seguiremos aquí de puertas abiertas en el SINNOVA, no sin antes mencionar que el maestro Alonso y el licenciado Lamán Carranza, están muy atentos a esta política de ciencia, tecnología e innovación y estos encuentros obviamente son prioritarios para ellos porque de aquí se toman muchas decisiones. Enhorabuena y muchas felicidades y gracias amigo David nuevamente por este tipo de actividades que nos has hecho favor de fortalecer. Es y será siempre un gusto colaborar con ustedes. Yo creo que al rato ya les voy a pedir este que la nacionalidad hidalguense. De hecho cuando voy a México voy más hidalgo que otro lado. Y bueno, no queremos dejar pasar el momento David sin agradecerte a tu intervención a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, pues queremos entregarte también tu reconocimiento de manera virtual por tu participación en este conversatorio internacional en el marco del Encuentro de Jóvenes Investigadores Región Valle del Mezquital el 13 de octubre del 2021. Firma el maestro Alonso Huerta y pues agradecerte nuevamente tu tiempo, tu disposición. Creo que la mayoría de los docentes y jóvenes que se encuentran el día de hoy han colaborado contigo, seguirán colaborando contigo y quienes no, pues los invitamos a que así pueda ser. Muchísimas gracias David.